Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras que ya les pesa el nombre En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen ¿Qué? ¿Pico y faja qué? ¡Llena la faja, raza! ¡Llena la faja! ¡Vamos! De un moro cuarto de milla, de mucha estampa y muy fino Es de los mejores cuacos de Rale y de su sobrino En esa cuadra lampazos le pusieron el 300 Porque cuando lo trataron no se ponían de acuerdo Esa era la diferencia, al fin lo compró Ruperto Allá en la pista de Suazua quedaron impresionados El año 2014 a nadie se le ha olvidado Que ganaba la carrera corriendo